Raúl López te saluda con todo el estilo de Colombia Toca bonito Raúl López Venga bonito señor Vamos señor Venga bonito señor Venga bonito con los galletas a los vallos Venga bonito con los galletas a los vallos Venga bonito con los galletas a los vallos Chaparra Fuentes al número uno Venga bonito con los galletas a los vallos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!